Bueno, Radio Compa 104.9 Bueno, pues la verdad, la razón por la cual llamé es porque me quiero quejar del grupo ese que se llama Aquit O sea, su música, ¿qué onda con eso? Y aparte, no sé si han visto el video, o sea, están pelones ¿Qué onda con eso? Uff, estarán muy buenas, wey Si fueran caritos no grabaran discos, hijita Hicieran boobies, digo, hicieran boobies 104.9 Donde suenan los éxitos con madre Y con el compadre también suenan A través de Radio KOMP Te presentamos Sifiofonofo Un tema, que escúchelo Si le entiende, le gusta, si no le entiende, también le gusta Radio KOMP, donde se escucha A KWD Radio Compa